muy buenas compañeros bien como veis el viejo no está evolucionando hasta aquí leveando un poquito y bien para que no os perdáis la evolución la grabamos por supuesto ahí está a ver a ver no lo he visto qué chulo no lo había visto aprende algo guay no vaya fuego puro convierte piedras en balones de fuego dándoles toques y luego chuta pues aprende o lo aprende balón ígneo por supuesto o puede fallar pero qué quieres que te diga a ver es bastante rapidillo y buen ataque al final voy a quitar nitro carga que al final 50 se queda muy corto si no quiero quitar ataque rápido el de prioridad el de prioridad ni el único ataque de tipo lucha que tengo que tenemos porque no así que nada aquí estoy leveando con marac tus que os parece veis simplemente entro les hago voto fuego y caen pero por supuesto el primer balón ígneo va a ser en directo por supuesto ahí está 5 pp sólo chulísimo chulísimo chicos me ha encantado precioso tomo será daño no golpeando esas rocas ahí sin zapatos veis como veis ya van para arriba los niveles ahora voy a cambiar para ir leveando a los demás así que nada chicos espero os haya gustado esta evolución y en breves nos veremos bueno irán evolucionando pero quería sobre todo viejuno por supuesto que lo veáis así que nada seguirán evolucionando no creo que lo grabe así que nada chicos espero que os haya gustado y nos veremos ahora con el vídeo un saludito y chao chao muy buenas chicos bien aquí estamos empieza el episodio no o si si pasan cosas interesantes haré un recopilatorio aquí de las cosas interesantes que pasen al al estar leveando y es que me acaba de salir un dragón un axiu creo que se llama o o algo así y me apetece capturarlo con vosotros por supuesto así que un momentito que no tengo el sonido ahí está que vosotros lo escucharéis pero yo no aquí está es un axiu ¿no? ahí está voy a intentar deslumbrar para paralizarlo ahí está deslumbramos perfecto por cierto he aprendido como veis a excavar nuestro examen vaya toñazos mete la primera evolución por eso lo quiero por eso lo necesitamos cara susto vale seguramente ahora me golpeé el primero y no os debilite pero bueno es lo que hay no perfecto vale ya estamos ahora ahí oh maravilloso venga dime que te atrapas a la primera porfa por cierto me encontré una pokeball aquí al lado 3 ultra ball venga super ball vamos axiu nivel 29 1 2 3 maravilloso maravilloso compañeros maravilloso perfecto un axiu que esto luego es un haxorus ¿no? ¿o no? sí yo creo que sí por supuesto que ponemos mote ¿y se va a llamar? león espacio león espacio j.s compañero muchísimas gracias por el comentario aquí tienes este pedazo de pokemon que vamos ya de ya voy a meter a más hornas seguramente y lo vamos a sacar por supuesto para que vaya leveando también así que muchísimas gracias por el comentario y se agradece claro que sí compañero así que nada hermanos oh lo puedo añadir de una es verdad ¿puedo intercambiar por majornash? sí porque planta quiero sí venga de momento ahí va iremos intercambiando sin problemas así que nada compañeros nos veremos en un ratito un saludo enorme y hasta ahorita chao chao hola de nuevo aquí estamos y mirad que pokemon me ha salido muy interesante nunca he tenido un hau bueno tener igual sí pero luchar con él creo que nunca he tenido un hau lucha y no sé me apetece me apetece un poquito a ver es neutro 33 28 le voy a hacer daño pero espero no demasiado venga ahí está picoteo bien me permite hacer otro a no ser de que salga crítico venga que se está subiendo no me doy cuenta velocidad ah no me está bajando a mí el ataque vale ay lástima no se haya quedado en rojo vamos a intentar una super vamos jaulucha tú puedes compañero ah no otra vez pues te vas a matar a ti mismo chico no ah no porque he tirado pokeball vale 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 bueno lo sé igual si lo voy a atacar me sale uno no que rabia tío de verdad es que no quiero utilizar una una ultra ball porque no creo ni que esté en el pokemon o sea en el pokemon en el equipo titular uno dos tres y ahí está chicos jaulucha atrapadísimo vale oye perfecto perfecto no lo siguiente lucha volador vale sí vale vamos a llamarle josué perfecto ahí lo llevas compañero muchísimas gracias por el comentario se agradece enormemente como siempre digo y no tengáis miedo comentar que malo eres que no sé qué da igual con respeto aunque tengáis un poquito gracias se agradece pero bueno con un poquito respeto nos tengamos los unos a los otros y y nada chicos ahí lo llevas eh de momento de momento al pc vale la saca de momento el alesandujar este no me está no me está convenciendo del todo pero bueno en fin bueno chicos lo dejamos aquí yo voy a ir leveando un poquito más por supuesto nos vemos un poquito más adelante un saludito y chao chao muy buenas compañeros vale estamos aquí hay algo interesante no me estoy aburriendo un montón de levear pero un montón eh aquí hay pokemon no dan nada de experiencia vaya ahora me salen maractus de estos estos si que dan experiencia al resto no así que me he dicho oye adelántate un poco porque parece que que más adelante si que si que se puede levear un poquito más porque el el colega del lionel el roi roi era ¿no? con esto no lo mato que rabia tengo ataque rápido dime que tengo ataque rápido no voy a utilizar una super poti me ponía vete a no se donde al pueblo no se cual para levear pues igual eso es lo que tenemos que hacer y si no volveré a esta zona no tengo problema porque levear tengo que levear un poco más para ir más tranquilo para que vaya todo más fluido es que si no se hace todo demasiado pesado venga va este es el que más experiencia da y es un canso con el pin misil casi siempre golpea cuatro cinco veces esta es la tercera cuarta bueno ha pegado cuatro se ha portado como sabéis los ataques que son de de repetición o sea que ataques furia o doble bofetón o esas cosas me da una pereza dame un tortazo grande pero ojo cinco pequeños no pico taladro gracias gracias por esto si señor gracias no hay mucho que pensar la verdad uff 20 potencia más por golpe gracias los demás no aprenden nada ay no me he fijado estaba mirando hacia la derecha a ver si me deja escaparme que me da un poquito de pereza estos diglet wow diglet eh como se llama diglet ay si lo ponía ahí y ni lo he leído yo he pensando el nombre con los ojos cerrados vale venga vamos por aquí arriba es no sí tiene pinta vamos ahora por aquí vale 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 no tengo ni idea de lo que es pero vale pero vale ok a ver que hay aquí ah ok excavar oh yeah la hemos aprendido con examen o sea que no hay problema hola tú peleas no carmen babia y no me da miedo admitirlo soy una friki los fósiles pues he encontrado un no sé qué vale dos fósiles vale pues solo tengo uno por aquí hay algo o no eh ¿hacia dónde tengo que ir? hola no apetece oye por aquí no es bueno manejo la otra escalera que por ahí sí que será evidentemente ya que por esta no es no quiero pelear no ya lo sabía que mal llevo el joystick chicos de verdad eh es una cosa increíble madre mía gracias por aquí sí y tú tienes pinta de querer pelear pues voy a pelear contigo hombre hombre que sí primer combatito chicos supermodelo ceci vamos cecilia un scrupy esto es bicho veneno porque si lo es vamos a estrenar nuestro pico taladro ya hasta luego José Luis oh ahora sí me da más seguridad este animal ahora este pájaro es que antes uff no mataba de una a nada un poco pereza me daba pero bueno vea que me sacas paunyard esto que es paunyard ah mi hijo es el que es un soldadito ¿no? la primera evolución el y luego Bisharp ¿no? la evolución creo que es de acero ahí está balón igneo segunda vez que lo utilizo buah mola un montón eh buah mola muchísimo bien león primer nivel que consigue león me he encontrado otro axi por cierto al nivel 32 una hembra y digo vaya golpe Bish bueno 40 y 40 80 danza dragón tiene ya bueno es lo mismo que que la garra dragón ¿no? y tiene poca precisión así que no me quedo con cara asusto fíjate lo que te digo oh Ceci ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Ceci dos huesos raros vale a ver aquí por aquí abajo ¿alguna pokebola o qué? dame algo interesante safre me da igual quemaduras safre y cidra mmm ya me motiva un poco más cidra y safre tengo dos cidras eh me la juego y ahora me sale el pokemon no tres cidras me las quedo cuatro cidras si pensaba que era bueno es igual venga va ven aquí curridex eh si sé cocinar y de todo vamos Elena a ver que me traes trot oh picota ladro en toda la frente trot mira 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 que picota ladro estás a llevar oh shit hasta luego ¿no? ah no que fuerte es claro tiene buena defensa bueno se aguanta ¿qué ha pasado? ahí va esto no me lo esperaba mírame los ojos paralízate pues no ya ve giro vaya que contrariedad hasta luego pues nada vamos a sacar a Alex si es que no tenemos nada más no tengo nada de tipo psíquico así que picota ladro y hasta luego ya ve giro o sea te hace cambiar interesante y si se le hago yo a un Pokémon salvaje se acaba el combate como si fuese un rugido pero pegándole no sé si no sé curioso vale a ver que no tío un Torco me dejas irme porfa gracias con mi pico no te puedo hacer daño en el cascarón ese vale y esto ala de acero como esto es junto andú ala de acero 70-90 vale no puede nadie excavar es que no le quiero quitar nada aunque golpe cabeza pues sí prefiero uno de 80 y que tenga algo sabes bucle arena interesante bueno de momento vale vámonos de vuelta y veo que aquí hay un objeto y puede ser clave así que vamos a ir a por él ya que está aquí mi unaxiu caramelo raro bueno no es que sea muy clave pero bueno no viene mal si lo tengo que rodear no es que estos que no los veo tío me da mucha rabia a ver señora cobra como se lo explico a usted como se lo explico a usted voy a huir y me va a dejar gracias por comprenderlo venga vamos para arriba y ahí estoy viendo que hay un contrincante así que vamos de una hacia él hola que tal que tienes en la mano una super bowl y una figura de un gato a un pikachu vale bien artista daniel mami cara loco un coffin vale coffin pues gas reactivo vaya eso me parece que me va a envenenar creo tenía que haber hecho mofa para que no me tire esto por ejemplo no falles Alex vamos vamos Alex tú puedes no vaya vaya hasta luego Alex oh aguantado vale 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 que rabia por fallar eso que pocos poca experiencia se farmea un poco mal eh sudogudo eh venga va dragon clown vamos a estrenar el excavar con él ya que pistola de agua pues es un poco meh y el excavar le va a hacer pupita igual 80 de potencia físico nosotros somos unos potentorros así que excavar y espero matarlo de una no 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 avalancha no me quita mucho bueno mucho je lo de mucho es relativo no me la juega la pistola de agua que no me das y ahí está vale perfecto pues nada Daniel ahí te quedas chiqui oye por cierto tengo que revivir a examu que no está consiguiendo experiencia alguna venga ahora de una va ahí está examu al menos oye aquí estamos una poti de esta de esta que tenemos a medias perfecto esto ya es otra cosa vale eh tiene pinta de que acabamos de que llegamos ya si señor vale y aquí es donde tengo que levear no me lo creo bueno vemos esta cinemática mira el mercadillo bueno no hemos gastado en la super poción y todo pero pero bueno no se ve que está tan cerca es igual ahí está Alex capitaneando este equipo ahora mismo un segundo eh que quiero ver que me dice que si me encuentro un Pokémon peculiar lo que estación de Pueblo Par Pueblo Par vale pero Pueblo Par está un poquito lejos me han dicho ¿no? Pueblo Ladera no se que Pueblo Par Pueblo Par ¿me dices? no sé dónde está sí suerte oh taxi volador ¿en serio? taxi volador mira de abajo a la derecha chicos oye pues sí oye a ver qué pasa ¿cuál es la estación? oye no tienen ni idea esto de a ver la estación está ojo ojo Hola Pase armadura No No tengo Ahí vas Es un slowpoke Pinto raro Vale Pues ya hemos visto El Vale Sí Vamos Cogemos este slowpoke Ya ves tú Espérate que ahora es cuando lo mato No lo quiero matar Lo quiero coger A ver que nivel Vaya Vaya Nivel 12 Me han comentado que no lo voy a usar No tío Al menos me va a dejar Hacerle un deslumbrar Aunque me duerma Algo es algo Supongo Mira si me envenenan No me duermo No me ha envenenado Así que a dormir Bolsa Pokeball Tengo por aquí unas sueltas A ver si quiere Ahí está Chicos Hombre Por supuestísimo Oye Lo mismo tiene algún Poder especial O algo ¿No? Por supuesto Que quiero Y se va a llamar Frendi Ramos Compañero Ahí te llevas este Pokémon ahí Super Curioso Que por cierto Lo veo ahora en mi equipo ¿Estás loco? No No estoy loco ¿Me das un pase? Vale ¿Te presentas? Vale No me vas a decir Ni como te llamas Pero por tu atuendo No sé Igual es otra líder Pues nada Vamos a dejar el capítulo ya Pero antes Quiero volver 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 Aquí Vamos a volar Y vamos a decirle A la profesora Hoy Oye Profesora Hoy Que ya tengo aquí Un Pokémon Mira Es este Ay Prima Sí Yo que sé Bueno Lo mismo Ahora ya No me dirá Nada ¿No? No Ya no me dice nada Vale Bueno Digo Si lo tengo Delante Lo mismo Dice algo Venga Si me ha tocado algo Sí Vaya No pasa nada Aquí está nuestro Jaulucha Josué Vamos Sacamos a Xamu De momento Que curioso Este Bueno Es lo que hay En fin Chicos Vamos a dejarlo por aquí Yo voy a seguir leveando un poquito Y parece ser que por aquí no Así que tengo que volver A donde vengo Un poco pereza Pero bueno Es que quiero tenerlos al 35 Por lo menos Sobre todo este león En fin Es lo que hay Bueno chicos Espero que os haya gustado Tanto la evolución Captura Y tal y tal Como luego El episodio Y la captura Del Slowpoke Y nada Nada más que decir Nos veremos en el siguiente Con más de acuerdo Así que muchísimas gracias Por todo Un saludo enorme Y chao Chao Un saludo enorme